Muy buenos días chicos, segundo día aquí en San Francisco, hace un día espléndido, dicen que va a llover después, pero bueno, estamos acostumbrados ya a ello. La idea hoy es ir al Golden Gate, no sé si este día va a superar el anterior con todo el Alcatraz y eso, pero bueno, vamos a intentarlo. Y granizo, yeah, como aprieta. Me declaro fan incondicional de esta ciudad, o sea, me parece impresionante lo bonita que es. Ya no solo, o sea, no es como por ejemplo que vas a Roma y dices voy a ver el Coliseo, voy a ver la Fontana y Trevi y tal, no, o sea, aquí vas a ver regiones, zonas específicas, tipo Alcatraz o tipo, por ejemplo, ahora estamos yendo hacia el Golden Gate, eso sí, hoy nos está haciendo un tiempo bastante raro porque ahora mismo ha salido el sol, pero hace 10 minutos llovía, hace 20 minutos hacía sol, va sol, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia. Y no nos aclaramos, pero bien, o sea, genial, creo que va a ser un viaje increíble. Así que sí, la idea era ir caminando hasta el Golden Gate a la vez que recorríamos un poco toda la zona norte de San Francisco, un paseíto largo pero muy bonito cerca de la orilla del mar, con muchos parques, zonas verdes y paisajes muy, muy chulos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Madre mía, estamos volviendo el Golden Gate y estaba a tomar por culo. Ponía en el mapa que estaba media hora y sí, media hora a mis huevos, pero súper chulo. O sea, San Francisco es una ciudad a lo grande. O sea, comida, edificios, puentes, todo, todo a lo grande. Y me encanta, o sea, me encanta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! No pasa nada. La Viota... ¡Volvamos a la otra zona! Se están vallando... ¡Ah, esa es el Ayuntamiento! ¡Oh, qué onda! ¡No, no! Bueno, pues acabamos de bebernos una cerveza. Ahí está. Bueno chicos, pues nos acabamos de beber una cerveza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te estoy esperando. Te lo estoy viendo ahí para pedir. Ya. Está algo como jodido, está algo muy jodido. Y ahora. Me va a salir en YouTube, tío, que me de los amigos de mi hermano te siguen. Lo repito bien, vale, vale. Venga, vale, vamos a ver. Bueno chicos, pues nos acabamos de beber un azurro. No, vale, pero que no me salgas yo. Bueno chicos, pues acabamos de bebernos una cerveza. Lo has hecho demasiado raro. No quiero hablar. Bueno chicos, pues acabamos de bebernos una cervecica en un sitio. Sí. Y ahora nos vamos a un sitio de una casa de encuestas, que no me acuerdo como se llama ahora mismo. Y luego al Golden Gate Park, que hay bisonte y búfalo y cosas. 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 Mira, mientras Tania meaba yo bailaba sevillanas. Luego yo. Me ha bailado sevillanas. Me ha bailado sevillanas. Me ha bailado sevillanas. Me ha bailado sevillanas. Pero en un sitio que ya estaba en un sitio de sevillanas. No podía dejar de mear. Que por culo de cuestas. Vamos. 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 Painted ladies. Lady painted. Hoy es un día súper guay. Estamos todos tirados. Hace un sol bueno. Hace un sol bueno. Un frío de cojones. No. No hace frío. Estamos muy bien. Por lo menos hoy no nos llueve. Y mañana a Los Ángeles. Mañana nos vamos a Los Ángeles. A la carpeta. O sea. A la carpeta. A la carpeta. Cada uno llama a la cosa como quiere. A la alfombra roja. Esta noche son los Oscar y nosotros llegamos a las 7 de la mañana. Así que. Pero vamos a ver cómo la desmontan. Vamos a ir a la alfombra roja. Bueno, yo no sé cómo tú puedes grabar porque a mí me está doliendo el brazo. Tienes que tener el brazo más estirado. Pues nada. Aquí estamos. Este es nuestro viaje. Último día de San Francisco. Con cervecita celebrando. Con cervecita celebrando. Súper bien. Pero qué mal te has tirado. Qué mierda de croqueta has hecho. Escúchame, para hacer eso no viste eso. Tú me tienes que explicar el funcionamiento de esta cámara. La de mi madre es más fácil, ¿eh? ¡Mamá! ¡Que sálvame! Porque estás de youtuber. Es que soy de pueblo, ¿sabes? Hola. Y no se hace esto. Pero esto lo puedes poner de toma falsa o algo. Bueno. Segunda toma falsa. Corten. Ya está. Aquí está Patry. Seguimos en Painted Ladies. Seguimos aquí y no nos movemos ni un momento. Seguimos tomando cerveza. Me voy a hacer Youtube a partir de ahora, creo. Por ejemplo. Es que me duele brazo. Vamos a ir mañana a Los Ángeles. ¿Por qué? Porque nos toca. Menos chiquis. Adiós. Pensamos en comer. Es que escúchame. Es que... Es que... Esta noche vamos a tener que coger un autobús de mucho cuidado. A las once de la noche. Que vamos a tener que llegar a las ocho de la mañana a Los Ángeles. Vamos a dormir en el autobús y a saber cómo es. To bella típlén. Es que es algo... No? No? No! Típlén. No. 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 Y así todo el día. ¡Gracias!